¿Debería sorprendernos que el hombre más poderoso del mundo sea un personaje controvertido? Los habitantes de este planeta siempre hemos buscado un salvador. Estamos hablando de un ser cuya mera existencia... ...cuestiona nuestra noción de la prioridad en el universo. Los seres humanos tienen un terrible historial a la hora de seguir a gente con poder. El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Tal vez solo sea alguien que intenta hacer el bien. Ya no nos la pegan. Los demonios no vienen del infierno que tenemos debajo. No vienen del cielo. El mundo ha estado tan pendiente de qué puede hacer que nadie se ha preguntado qué debe hacer. ¡Fuebla! 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 Así es como empieza. La rabia, la ira, la sensación de impotencia que vuelve al bueno, cruel. Dime... ...¿sangras? ¡Fuebla! 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 ¡Fuebla!